yo no estudié nada de lo que yo hoy hago y así y así al principio de mi carrera me acrimiaban por eso mismo estoy especulando y asumía que te tenían que masacrar full porque todos los tipos que no estudiamos y de repente tenemos posiciones dentro de una industria pues el que estudia se encabrona tú me entiendes a mí me acrimiaban de igual manera por eso es que yo asumí que el que también a ti te lo habían hecho full a mí me acribillaban muchacho pero feo 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 pero que yo nunca le hice caso a eso me entiende yo seguí para adelante me entiende metiendo mano y y como te estaba diciendo con gota y fue que yo aprendí el formato heavy que estaba para ese tiempo de hacer vídeo como te dije javi javi ferrer era papi la bestia en ese momento el que hacía vídeo con jose javi ferrer papi era que ya estaba en otro nivel ya él lo tenía bien mangado entonces saludito a javi cuando vea la entrevista vamos yo le tengo mucho respeto y lo admiro mucho y para mí él fue mi inspiración dentro de los vídeos duro este papi gota y un día me dice papi tengo un vídeo con arcángel este de la canción de la de los de nosotros en palmas del mar vamos para allá vente conmigo yo le dije coño yo quiero grabar el behind the scenes entonces eso era otra cosa amor yo vení me metía de presentado en todos los vídeos está bien yo no voy a hacer el vídeo pero yo te hago el behind the sin siempre tenía que estar tú sabes en algo sí sí ya y a la vez empezaba a conocer un cojonar de gente porque con en cada vídeo y más cuando en los vídeos de reggaetón que salen 45 cantantes en una canción de dos minutos porque este genero este genero que una canción de tres minutos salen siete cantantes de puñeta entiendo que te estoy diciendo está claro ahí tú conoces a todo el mundo y empiezas realmente eh disque gratis ah estoy haciendo el behind the scenes gratis y esto sí pero tú estás aprendiendo claro claro otra vuelta otra vuelta no y eso es lo que voy el denominador común de toda la gente que yo entrevisto que empiezan a contarme su historia es que todos dijeron uno me arrepiento de no haber estudiado sabía que estaba el garete tres hay que josear yo mente el joseo gratis no es gratis cualquiera pagaría por estar allí cualquiera pagaría por estar en un vídeo donde tienes alcángel posiblemente puedes tener artistas grandes y también de manejadores gente que tú vas hablando y va haciendo contacto y así tú vas adquiriendo experiencia adquiriendo contacto y por ahí tú sigues escalando hasta lo que es hoy así es esto eso es un eso es un formato que ya está inventado y es una escalera que a mucha gente le ha funcionado este pepe entonces te metiste ahí en en palmas te quedaste con con arcángel y con gotai que fueron a grabar el vídeo y tú ibas a grabar el behind the scene que pasó pues sí brother este fuimos para allá entonces yo decía coño este tipo como que que sabe como él está haciendo estos vídeos sabe que tiene a todo el mundo del género me entiende enamorado sabe lo tiene entiende que todo el mundo quiere hacer vídeos con él yo necesito eso yo necesito eso para acá también entiende que la gente quiera pues papi yo me metí para ese vídeo te digo que desde ese vídeo me acuerdo porque ahí fue que todo cambió me metí ese vídeo entonces yo vine grabé todo papi todo 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 grabé pero mira lo que yo grabé yo grabé si le sabe y me escucha yo grabé los lentes que él está usando yo grabé la cámara que él está usando yo 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 grabé los lentes que usó para cada escena entonces cuando salió el vídeo la iluminación la grabé de la forma que él la acomodó cuando cuando salió el vídeo que yo vi el vídeo yo dije espérate esta escena déjame buscarla acá en lo que yo grabé esto se ve así porque él grabó con este lente la iluminación se ve así porque la acomodó así 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 asa pan papi de ahí fue que yo de verdad y ahí fue que yo me acuerdo que yo llegué ese día después donde vota y yo papi cómprate esta cámara cómprate estos lentes que vamos que vamos a romper y vamos a hacer un vídeo para que tú veas